Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla. Allá arriba, allá arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, si necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ba, 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 ba ¡Gracias!